Si tú amas a Cristo te salvará, Él te llevará, si Él te llevará, Él te llevará. Si tú amas a Cristo te salvará, Él te llevará y con los ángeles podrás estar. Me cuida en la mañana, me cuida en la tarde, me cuida en la noche, me cuida en la noche. Si tú amas a Cristo te salvará, Él te llevará, si Él te llevará. Al cielo pronto, Él te llevará, si tú amas a Cristo te salvará, Él te llevará. Y con los ángeles podrás estar. Me cuida en la mañana, te cuida en la tarde, me cuida en la noche, me cuida en la noche. Si tú amas a Cristo te salvará, Él te llevará. Si Él te llevará, Él te llevará, si tú amas a Cristo te salvará, Él te llevará. Y con los ángeles podrás estar. Aplausos. 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 Gracias.